La Policía Nacional capturó este domingo al supuesto criminal que ultimó de varios balazos a un joven que se resistió a ser asaltado en Tegucigalpa. Se trata de Wilmer Lionel Sierra Maradiaga de 39 años de edad, cuya apariencia física es igual al del homicida captado en el video. A Wilmer Lionel Sierra Maradiaga de 39 años de edad, a este por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Jonathan Ernesto Ordóñez Matamoros de 26 años de edad, hechos ocurridos a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día de ayer tarde. A este ciudadano pues también se le decomisó la motocicleta en la cual se transportaba al momento de asaltar al joven Jonathan. Esta motocicleta es una Yamaha 125XPZ de color blanco, la cual pues de acuerdo a las inspecciones preliminares presenta adulteraciones en sus series y la misma pues también se logra observar tiene manchas de color rojo, posible sangre al igual que los tenis que se supone vestía el día de ayer este ciudadano que el día de hoy ha sido detenido por la DPI. ¿Qué papel jugó el video de este ciudadano donde se mira cuando está cometiendo el hecho contra el joven? Bueno pues gracias en gran medida a este video que este ciudadano de manera pues valiente y responsable ha tomado y pues brindado a las autoridades correspondientes, se ha logrado también identificar a este hecho, a Wilmer Sierra Maradiaga ya que pues jugó un papel muy importante para nosotros y es ahí cuando nosotros hacemos saber a la ciudadanía que la seguridad pues es responsabilidad de todos, no solo de nosotros como autoridades. cuando el ciudadano tiene información importante y la proporción a los entes correspondientes se pueden obtener resultados en el corto tiempo como es el caso en el cual en menos de 24 horas esta dirección ha logrado darle detención a este ciudadano Wilmer Sierra Maradiaga que en el día de ayer le dio muerte al joven Jonathan Ordoña. La detención se dio en el barrio San Pablo de Teucigalpa en la calle Alejandro Flores, lugar donde se encontraron pruebas que relacionan al hombre con el crimen del joven, entre estas la motocicleta robada y sus zapatos a los que se les encontraron manchas de sangre. Para la tribuna Faria España. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!